¿Qué pasa con el río Cali? Hace 25 años el río Bogotá se veía así. Con un color café, tenía algo de bebo, tenía oxígeno, tenía oxígeno, se podía... Hace 25 o 3 años podíamos pescar en el río Bogotá. Y se veía así como se ve hoy el río Cali. ¿Será que las autoridades ambientales, llámense en parques naturales, CBC, Dagma, no les importan para nada los ríos? ¿Será que es más negocio que esté contaminado el río? ¿Es más negocio la atención de los desastres que la prevención? ¿Será que es más negocio el dejar contaminar y morir el río Cali que mantenerlo vivo? Habría que preguntarle a los directores de estas entidades, sobre todo de la CBC, que no hace absolutamente nada por las montañas, por nuestros farallones de Cali. Trece corregimientos en los farallones de Cali, abandonados a su suerte porque a la CBC les importa un comino, los ríos, los árboles, la biodiversidad. Ojalá algún día tomáramos conciencia de lo que está pasando. Este es el tramo donde se encuentra el río ya entrando a la terminal de transporte. Es totalmente café. Estoy desde la clínica de los remedios mirando este espacio. Horrible. Tristemente horrible. Invitamos a la autoridad ambiental a que tomen conciencia. Solamente tomando conciencia no dejamos destruir lo poco de biodiversidad que queda en el Valle del Cauca. Gracias por ver el video.